Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video donde estaremos repasando algunas de las noticias más relevantes en torno a la selección nacional en las últimas horas Así que sin más que decir, empecemos Pues comencemos hablando sobre algunos de los jugadores que lamentablemente no podrán estar presentes en la convocatoria final de la selección nacional Ya es lunes 30 de agosto, faltan 3 días para este partido ante Argentina y no sabemos finalmente cuál va a ser la convocatoria Obviamente existe una, pero cada vez se producen más cambios de último momento Y vamos a repasar los últimos y es que salieron de la convocatoria Darwin Machís por lesión Fernando Aristeguieta por lesión y también Jordan Osorio que fue este el más reciente en ser anunciado No hemos podido ver a Jordan Osorio con continuidad en la selección y eso la verdad es algo que me preocupa un poco Hemos visto un par de partidos de él con la Vinotinto, quizá un poco más Y la verdad que ha gustado, ha dejado muy buenas sensaciones cuando le toca defender la casaca a Vinotinto Pero lo hemos visto muy poco y esto es un poco alarmante Cada vez que le toca jugar con la selección nacional sucede algo Anteriormente fue su fichaje por el Parma, luego se lesionó y ahora se vuelve a lesionar un esguince de segundo grado en uno de sus tobillos La lesión de Darwin Machís dice que pues no está al 100% para afrontar este compromiso Y por su parte Aristeguieta se perderá unos 2 a 3 meses, estará de baja luego de sufrir un problema en uno de sus pómulos Por ello se entrarán 3 jugadores también claramente que ya deberían estar reportándose en la concentración Vinotinto Como lo es el caso de Freddy Pico Vargas, Villan Hurtado y de también John Chancellor John Chancellor que no tengo muy bien entendido porque había quedado fuera de la convocatoria Si es un constante en la defensa Vinotinto y pues a muchos no les gusta como trabaja John Chancellor Pero hey, bueno, por algo está allí Que si claramente me hubiese gustado más ver a Jordan que a John Pues sí, preferiría haber visto a Jordan Osorio que a John Chancellor Y ahora veremos cómo parará el profe Leo González a la defensa en estos partidos Claramente Mikel Villanueva y John Chancellor tienen un poco más de experiencia con lo que es la selección nacional Pero tal vez podríamos ver a Nahuel Ferraresi Espero que Nahuel tenga minutos para este partido entre argentinos Si no, bueno, recordando que son 3 fechas de eliminatoria las que se vienen en los próximos días Hablar también de Salomón Rondón porque existen posibilidades de que Salo se quede fuera de la convocatoria Y esto no por problemas mayores sino, digamos, por un problema bueno Por un problema bonito porque Salo estaría próximo a fichar esperando La respuesta de algún equipo quizá del Everton o del West Ham Para ver cuál será su nueva casa El mercado de fichaje cierra mañana a medianoche El 31 de agosto, digamos a las 5 o 6 de la tarde hora de Venezuela Así que tenemos aún unas 24 horas, poco menos Para saber cuál será el futuro de Salomón Rondón Y luego de eso si le da chance, si le da tiempo y si le dan las posibilidades Sobre todo si le dan el permiso de llegar a Venezuela Es otro tema bastante importante Yo creo que con todo esto que está pasando será muy difícil que Salomón llegue Y es muy importante que termine de resolver su futuro en Europa También podríamos entonces ver en caso de que se dé a eso Y esto como opinión propia de candidatos ¿A quién sería el delantero de la selección nacional para estos partidos? Me gustaría ver a Josef Martínez y a Eric Ramírez Estos dos en particular Más a Eric porque no lo hemos, digamos, conocido muy bien Y a Josef porque la última vez que le tocó jugar con la selección nacional No venía con mucho ritmo Que creo que fue ese partido ante Bolivia, si no me equivoco Uruguay en las eliminatorias Antes de partir a la Copa América Luego en la Copa América se infectó de COVID y pues no pudo jugar Pero Josef jugó esos partidos viniendo sin ritmo Creo que ahora tiene un poco más de ritmo Un poco más de recorrido con Atlanta En esta, digamos, ya mitad de temporada en Estados Unidos Y Josef podría demostrar un poco más con la selección Si se ponen a dos delanteros también me gustaría ver a Eric Ramírez Darwin Machís no estará Así que por él entra en la convocatoria Freddy Pico Vargas Lo conoce muy bien el profe Leo González Estuvo con él en el Deportivo Lara Fue quien lo hizo debutar en Primera División Pero creo que estará allí en la banca de suplentes Tal vez los encargados de llevar el ataque vinotinto por las bandas Por los extremos serán Jefferson Soteldo y Jefferson Zavarino Así las cosas momentáneamente con lo que son los convocados vinotintos Esperemos que no haya más sorpresas Que no tengamos más problemas con jugadores que pues se lesionan O que no pueden venir y que Salomón también Aún hay posibilidades que logre fichar por un equipo inglés Ya sea West Ham o Everton Que son los que más han sonado en las últimas horas Sobre todo Everton Y pues que no haya más imprevistos Ya llegó también la selección de Argentina Para este partido ante Venezuela El día jueves Y ese partido contará con presencia de más de 6.000 personas Ya se vendieron todas las entradas Así lo acotaba el día de ayer La cuenta de la Vinotinto También quiero repasar ya para ir cerrando Algunas de las palabras de José Antonio Quintero Vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol Y vamos a leer algunas de sus citas Porque estuvo ayer invitado en la tele tuya Estamos planteando un proceso integral No solo en fútbol de campo Sino también en sala y playa Era parte de lo que mencionaba Recordando que bueno La Vinotinto participó hace poco En las eliminatorias de fútbol playa Y se viene un mundial de fútbol sala En los próximos videos estaremos hablando más Profundo sobre ello Porque estamos en modo Vinotinto absoluta de campo Así que pendientes por allí Pero ya tenemos muy cerca el mundial de fútbol sala También destacó que en este momento Estamos creando mecanismos Que nos ayuden a tener la credibilidad Estamos apoyando mucho en los patrocinantes Y en el ente Nos estamos apoyando mucho en patrocinantes Y en ente gubernamental La idea es ir aumentando la capacidad De público en los estadios Para los próximos partidos de eliminatorias Estamos en constante contacto con Salomón Rondón Lo que les acabo de mencionar En este cierre de mercado Está solucionando eso Para poder incorporarse a la selección Esperemos que así sea Que Salo pueda llegar a la Vinotinto Ha sido sorprendente La receptividad que ha tenido La FIFA y la Conmebol con nosotros De quienes recibiremos visitas En los próximos días Para inspeccionar los proyectos Que tenemos Serán parte de las palabras Del vicepresidente De la Federación Venezolana de Fútbol Algo que quiero acotarles también Es que Pues se ha criticado mucho Ya como reflexión Algo que se ha criticado mucho Es que Bueno, no se ha criticado mucho Los fanáticos Tienden a criticar mucho Hey, fanáticos Tienden a criticar mucho Algunos de los jugadores Vinotinto Que pues por alguna u otra manera No pueden asistir Tal como es el caso De Darwin Machis O de Jordan Osorio Dicen que Si es que no les gusta Le vestir la camiseta Vinotinto Que siempre Termina pasando Uno que otro problema Y pues Está bien Es verdad Siempre Siempre no Pero la gran mayoría Del tiempo Terminamos viendo Imprevistos Que pues lamentablemente Hacen que jugadores No lleguen a la convocatoria Final y no puedan ver Minutos con la selección El tema de Jordan Osorio Me tiene bastante cansado Que no lo hemos podido ver El tema de Darwin Machis También Que no llegó a la Copa América Y pues ahora No lo veremos En esta triple fecha Un jugador que hace desastres En la liga española Y que le vendría muy bien A la selección nacional Alternar de una forma Más constante Sobre todo en esta etapa Digamos Decisiva Que tenemos En las eliminatorias Porque en esta triple fecha Sabremos si Venezuela Seguirá teniendo Oportunidades de ir al mundial O si es momento De decirle netamente Chao Pero no está No es correcto Creo criticar A estos jugadores Bueno Ellos son culpables De las lesiones No creo que ellos Quieran lesionarse Y tampoco creo Que se inventen una lesión Para no venir a jugar Con la selección nacional Para eso salen Hablan Y dicen No me convoquen No quiero No se han puesto A pensar eso Bueno Eso sí Si está viendo Este video Alguna persona De ese tipo Que los critica A los jugadores Por lesionarse Tuvo que salir Jordan Osorio Hace instantes Antes de grabar Este video Hacer un video Un Instagram live Mostrando su lesión Y hablando un poco Sobre ello Así que no creo Que sea correcto Que tengamos que llegar A estos puntos Y pues bueno amigos Sin más que decir Llegamos al final De este video Si te ha gustado Recuerda dejar tu like Comentarlo Compartirlo Suscribirte Y seguirme En todas mis redes sociales Nos vemos en una próxima oportunidad Quería destacarles también Que no podremos tener acceso Al estadio olímpico Para la cobertura Del partido Entre Argentina Y Venezuela Quería hacer un videoblog Ese día Lamentablemente No se podrá Así que nada Seguiremos apoyando Aquí a la distancia Y seguramente Tendrán bastante contenido No solo por aquí En mi canal de YouTube Sino también En mi cuenta En Instagram Así que nos vemos En la próxima Y recuerden seguir Rompiendo las redes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!